Dime lo que quieres mami Esta mierda me supera a mi Haciendo monía en los line Dime lo que quieres mami Esta mierda me supera a mi Haciendo monía en los line Oh, baby, píjame en el hood Ya le di cuenta a la cruz No quiero dar que no seas tú Baby, oh, baby Baby, píjame en el hood Ya le di cuenta a la cruz No quiero dar que no seas tú Baby, oh, baby Running and running Estamos en la city Siempre busca un poco de jelly Rueda de negro que me creo fit y no llevo la Nike Porque ya estoy high Y puesto a los míos lo hago spicy No me digas que esto no fue nada fácil Porque lo mío no es easy Viendo las luces se pone difícil Dime lo que quieres mami Esta mierda me supera a mi Haciendo monía en los line Y si no en el juego me voy a morir Dime lo que quieres mami Esta mierda me supera a mi Haciendo monía en los line Y si no en el juego me voy a morir Ya no soy al que era antes Si tienes problemas vamos a resolver Ando vistiendo elegante Haciendo dinero en casa pa' comer Ya no soy yo el que era antes, si tienes problemas vamos a resolver Ando vistiendo elegante, haciendo dinero en casa pa' comer Ahora salgo por el barrio flex y tranquilón Ahora tengo un piquete bien caro y vacilón 4.20 ando redieto y fumando un blon Decapsulón, las penas vuelan como un avión Mido el tiempo que queda pa' verte en el reloj Michael Kors, piquete lagando de la cos Mido el tiempo que queda pa' verte en el reloj Michael Kors, piquete lagando de la cos Oh, baby, píllame en el hood Oh, ya le di vuelta a la cruz Uno que otro aquel no sea tú Baby, oh, baby Oh, baby, píllame en el hood Oh, ya le di vuelta a la cruz Uno que otro aquel no sea tú Oh, baby, oh, baby